Estamos aquí como todos los años vacunando al equipo de Tigre a modo fundamentalmente de concientización a toda la población de la importancia que tiene esta vacuna y de que fundamentalmente todos los grupos de riesgo se la apliquen. Dentro de las medidas de prevención nosotros destacamos e iniciamos con la campaña todos los inviernos fundamentalmente el lavado de manos, sonarse la nariz con pañuelos descartables luego embolsarlos, el estornudar con el pliegue del codo en ventilar muy bien los ambientes, en limpiar los niños, todos los juguetes porque la gripe justamente es una enfermedad estacional que se da durante los periodos de invierno, es una virosis que se transmite de persona a persona justamente mediante las gotitas de flujo o sea por la saliva cuando hablamos, estornudamos o tosemos. Entonces dentro de estas medidas preventivas que son fundamentales destacamos la vacuna, este año la vacuna es trivalente es decir que cubre y protege contra tres tipos de virus entre ellos la gripe A, H1N1 es fundamental que se aplique en esta vacuna los grupos de riesgo que son todos los niños menores de dos años las embarazadas y las puérperas es decir luego de los seis meses del parto los ancianos, los mayores de 65 años y también todas aquellas personas que padecen enfermedades crónicas. Para nosotros es importante esta campaña de vacunación en la cual en la salud lo más importante es prevenir entonces la prevención hace que no pasen cosas mucho más serias. Sabemos que no solamente lo hacen acá sino que el municipio lo hace en un montón de lugares y es muy bueno para la sociedad. Es una forma no solo de concientizar a la gente sino también de prevenir en esta época del año que empiezan los fríos más fuertes que bajan las defensas que uno puede tener posibilidad de enfermarse creo que si uno tiene la posibilidad de vacunarse en buena hora y es una gran forma de prevenir para luego no curar. Y espero que toda la sociedad y que la gente en general pueda también aprovecharlo y tomar conciencia que es muy importante. Es una iniciativa muy importante que tiene el municipio y la verdad que sea gratuita para todos es muy importante y el bienestar de la comunidad también lo es. Así que aprovechen a Arcelá más que nada de los niños y los ancianos porque es importante a nosotros nos sirve mucho realmente desde que me la doy nunca tuve una enfermedad ni nada por el estilo así que aprovechen porque es muy bueno.